El Centro Comercial Buga Plaza celebró 10 años de servicio a la comunidad de la región, una década de oportunidades comerciales y progreso para la Ciudad Señora. Este centro comercial ubicado sobre la calle Cuarta, Avenida del Milagroso, desde su nacimiento ha dado la oportunidad comercial a grandes marcas y a una opción laboral a los habitantes de la Ciudad Señora, el cual este viernes celebró sus primeros 10 años de existencia. El Centro Comercial desde que arrancó con Carrefour en el año 2006 como supermercado ancla, al año siguiente 2007 se inicia una primera etapa con 5 marcas que creyeron en esta ciudad, que confiaron en que Guadalajara de Buga les iba a dar el retorno de su inversión y efectivamente así han sido en estos 10 años con Toto, Stop, Plus Sport, Spring Step, Metro. Con estas marcas iniciamos 2006 y 2007 como les cuento y en estos momentos están empoderados aún en el año 2017. Este proyecto contó con el aval de la administración de la época del licenciado John Harold Suárez Vargas. La llegada de Carrefour, de Buga Plaza, aquí en ese sector, dinamizó, obligó, digamos, de alguna manera a generar una competitividad sana con los demás centros comerciales, con los demás hipermercados y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque el beneficiado es el usuario, el beneficiado es aquella persona que puede elegir a través de una separata dónde son las promociones, dónde está la mejor calidad y eso nos ha ayudado muchísimo a dinamizar la economía, a la parte laboral, los impuestos. Bueno, hay muchas cosas que aquí se han dado y siento que eso es un bonito ejemplo. Felicitar a la doctora Vilma Triviño por esa ardua labor que ha realizado aquí a los empresarios, comerciantes, inversionistas que han creído en Buga Plaza, a Metro hoy. Pese a las crisis económicas, el Centro Comercial Buga Plaza se ha mantenido en el tiempo y así ha llegado a su primera década. Cuando hay esta trayectoria, este siempre será un motivo para celebrar y para hacer un reconocimiento a tantas empresas que hacen una apuesta por Buga y que ayudan a través del empleo y de las inversiones que hacen a generar mayor prosperidad para nuestra región. Por eso hoy con alegría estamos celebrando también con Buga Plaza, con todos los establecimientos de comercio, establecimientos financieros y empresas que están asentadas acá y queremos entonces rendirles un reconocimiento para no solo alentarlos para que sigan adelante, sino que continúen trabajando con la misma fe, con el mismo esfuerzo por sacar adelante sus empresas. Han sido 10 años donde propios y visitantes han disfrutado de una variedad de marcas, recadación, cultura y artistas. Buga Plaza entrega no solo comercio, también entrega entretenimiento, entrega emociones, entrega sensaciones. Lo que nosotros nos proponemos hacer con la fuerza de ventas que tiene cada marca, cada local, es darle experiencias emocionantes a nuestros visitantes, clientes, que no solamente se venga a vivir una experiencia de compra y hasta luego, simplemente darles todo lo que toquen en Buga Plaza, todo lo que sea servicio, que los hagamos vivir una real experiencia. Por eso nos preocupamos por hacer eventos permanentemente, por celebrar todas las fechas calendarias de FENALCO y por estar activamente, ser partícipes de la ciudad, no solamente en la parte comercial, de mercadeo, sino también social. La Cámara de Comercio, la Alcaldía, el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental se sumaron al cumpleaños número 10, que por el mes de agosto está celebrando el Centro Comercial Buga Plaza. Agradecerle al Centro Comercial, a los empresarios que están aquí en este Centro Comercial Buga Plaza, una década cumpliendo hoy, muy contentos, hombre, por la confianza que hay en Guadalajara de Buga, lo decía en mis palabras, a muchos nos tocó ir al Tía, a Almacenes Ley, tal vez a Surtifamiliar, a Departir con nuestra familia, hoy tenemos un centro comercial muy importante y de verdad que a todos los bugueños, a todos los centros vallecaucanos, invitarlos a que ese centro comercial tenga muchos años más de vida y eso se da si acudimos a él, en familia, con los amigos y aquí pasamos unas tardes inolvidables. Las celebraciones no paran, ya que para lo que resta del presente mes se tiene diseñada una agenda de actividades. Nosotros tenemos la Carrera de los Colores, que nos la trae una marca nacional que hace carreras en todas las ciudades, se llama la Family Color Room y estamos ya preparándonos para eso, estamos ajustando un tema de permisos y de cosas, pero ya estamos listos con la carrera para el 20 de agosto y el 27 tenemos esta celebración, pero ya más profunda como lo estamos haciendo en la mañana de hoy protocolariamente, ya para todos nuestros clientes, nuestros visitantes y que se enteren que aquí hay 10 años de entrega total a nuestra comunidad. La celebración de los 10 años del Centro Comercial Buga Plaza se llevó a cabo en las instalaciones de Royal Fins, en la cual fueron exaltadas las marcas que han permanecido desde el inicio del Centro Comercial, como también a quienes han hecho posible que Buga Plaza sea uno de los mejores centros comerciales del centro del valle. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias Buga.